qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es generation zero y estamos aquí después del vídeo anterior que estábamos en el siguiente bunker por así decirlo pues al reiniciar la partida no se me guardó esto tiene un sistema de guardado bastante mediocre porque para guardar resulta que de que tienes que hacer un viaje rápido abres el mapa y en cualquier localización bueno hay muy pocas que te dejan hacer el viaje rápido pero tenemos que ir de aquí hasta aquí y otra cosa que quería decir es que siento mucho que en el vídeo anterior el audio del juego no se escuchase y es básicamente porque soy subnormal ya lo sabéis lo que seguís mi canal sabéis que esto no funciona muy bien vale y como estuve probando cosas nuevas para el canal el audio del obs pues lo tenía apagado el del escritorio vale la barrita del escritorio a través del obedecer lo tenía apagado y no me di cuenta y claro digo hostias editando el vídeo y esto no se escucha y que ha pasado y esto apetado que no es que soy subnormal simplemente soy subnormal otra cosa es que he reiniciado bueno he reiniciado entrado al juego he aparecido aquí he intentado ir al al bunker para guardar allí la partida y empezar desde allí me han matado por el camino pero como no se ha visto como si no hubiera pasado nada vale es como si no hubieran matado y por el camino de hecho he subido de nivel me he puesto la habilidad de forzar cerraduras que está todo guapo todo guapo porque abres la toda la cerradura se abren al momento vale y está muy bien y aparte de eso he conseguido un armita nueva a ver dónde está aquí no está coño a ver la me la ha dejado dentro del baúl en serio maravill he conseguido un armita nueva es esta a coño se la tengo encima su fusil m 46 capis capis a ver que tiene más daño supongo que la pistola supongo mira tengo dos vale tengo dos así que esta la voy a guardar esta la guardo y la pistola a ver voy a ponerme voy a equiparme esta vale a ver qué munición usa voy a equipármela para ver qué munición usa a ver voy a ponerme aquí en armas vale ésta me la equipo en asignar vamos a poner no 0 de 0 no tengo munición para esta en así que de momento la vamos a guardar y en el siguiente baúl veremos vale también he cogido minas antipersonas vale minas terrestres una pasada también he cogido no esperate también he cogido una una radio de una antena que ha destruido y me ha matado y entonces camino para allá me ha matado un robot bípedo que son están las cucarachas los cuadrúpedos vale por tamaño vale las cucarachas los cuadrúpedos los bípedos y después vienen los los cuatro patas vale los cuatro patas estos raros pues bien vamos a dejar aquí el arma lo dejamos aquí no quiero cargarme con mucho peso que de hecho tengo muchísimo peso muchísimo vale venga la de emergencia la suelto no sé qué coño le da a ver y vale botiquín estándar vale de bombonas de gas voy a soltar todas menos una no transferimos seis vale seis ahí va perfecto radio de campaña pila pena la pila pela como allí el cobete mira terrestre vez esto transferimos las dos esto transferimos compensador para pistola ostias puesto me lo voy a equipar yo la pistola en porque lo mismo el compensador lo que hace es que no tenga ese retroceso y me he dado cuenta de que aquí pone el numerito donde yo tengo asignada el arma a la ranura vale entonces sabré qué arma tengo equipada y qué arma tengo en la mochila ya está yo creo que ya está no vamos a poner a ver esto accesorios bocas no tengo bocas para estos módulos miras no qué raro pero si es pero si lo tenía bueno pues nada vamos a salir de aquí el juego va a tela de fluido le he bajado algunas cositas de hecho estoy evitando ahora mismo y el juego va de escándalo vale de escándalo se ve bien las luces que parpadean el juego al parecer si tiene ciclo día y noche ya el juego se tiene que escuchar bastante bien bien tengo que ir para allá así que para que bueno iba a decir que para que nos comáis esto se puede mal hecho se puede ra para que os iba a decir que para que nos comáis el viaje lo iba a cortar pero digo venga no mejor no veis el viaje lo mismo investigó alguna que otra caseta que me haya dejado atrás y pues ya veis si consigo alguna cosa nueva pues bien lo dicho en el vídeo anterior os comenté de que aquí donde yo vivo hay una oleada de calor que me tiene me tiene agobiadísimo mi perro el pobrecito es el que peor lo está pasando porque no tiene ganas ganas de nada está todo el día tirado y estoy intentando bajarlo en las horas ya qué bonito en las horas más armas una vale aquí un arma estoy intentando bajarlo en la zona en los horarios más fresquitos vale no esto ya lo he luteado así que supongo que lo que me quedará es el granero pero ya que tengo esto mantener para abrir si ya que tengo esto puedo abrir eso vale ya que tengo lo de las ganzuas puede abrir esto esto en el vídeo anterior no pude así que vamos a ver ahora mira mantener para forzar y aquí tiene que estar arma si no no entiendo por qué ponen aquí un cerrojo el rifle este pega buenas hostias lo que pasa es que ese lentito disparando vale aquí se puede subir vale aquí tiene que haber un arma o algo no silenciador para rifle muy bien ya tengo otro y éste parece más bueno no éste parece más bueno rifle a ver es el mismo que tengo yo no es el mismo que tengo ahora va un poquito lento el juego pero bueno no pasa nada es normal cuando se termine esto de editar el vídeo pues o sea mira qué bien se lo tiene monta que el colega no cuando se termine de editar el vídeo punto mira aquí ya está este es el arma un mouser otra ganzúa perfecto no sé si las ganzúas se rompen aquí en este juego supongo que al usarlas te van gastando venga la de emergencia vale o sea o mira no no ahora sí ahora sí resulta de que lo que tú luteas de los cofres no cuenta como no cuenta como como logro vale o sea si te pone un arma si te viene que hay un arma en esta zona es un arma que se ve a simple vista no es de luz vamos a bordear esto porque no puedo nadar mi personaje se cansa muchísimo creo que el próximo y las próximas mejoras que vemos que le ponga van a ser correr más en supervivencia ver capacidad de resistencia así me voy a poner esto para el próximo nivel porque el correr me va a facilitar mucho la vida de hecho en el vídeo bueno en el vídeo anterior no cuando fuera de cámaras me mató el bípedo me pegó un tiraco que me dejó a uno de vida me quitó 99 de vida y fue porque se me acabó la estamina o sea que hay que tener mucho cuidado en poder macho se le acaba mucho la resistencia se acaba mucho pues eso voy a trompear más búnker de mando besla el búnker de mando para y tres armas en el búnker es que tres armas son tres jodidas armas pero el búnker no son estas que aquí no me lo marcan por cierto por cierto la puerta del búnker del vídeo anterior está abierta y no hacía o sea no era buscar un robot por el suelo era que yo tenía que matar a un robot para poder coger la codificación vale voy a coger la pistola no está en la pistola voy a coger la pistola donde coño está el puto búnker aquí el búnker no viene marcado en yo supongo que será normal porque un búnker hacer al ser militar tiene que tiene que estar oculto vale ya no te lo pueden enseñar en un mapa que no sea un mapa militar me estoy desviando bastante madre mía qué calor qué calor qué calor qué calor estoy muriendo a ver mal joder hay enemigos porque mira el que me está señalando uno por la derecha es que me estoy desviando muchísimo estoy desviando mucho mucho ya hay otro me estoy desviando muchísimo reactiva la corriente del búnker es porque ya se han abierto las puertas vale pues ya tengo que reactivar la corriente y hacer a otro otro de estos otros sitios a ver coño me oriento fatal es y todo por el puñetero búnker que me ha salido el letrero del búnker y ya me he despistado intentando buscarlo pero está ahí arriba vale ya estoy cerquita me canso muchísimo vale búnker de mando vale más saltado por aquí tiene que estar por aquí arriba vale ya estoy cerquita pero aquí puedo subir como una cabra montesa si no estoy muy gordo ayuda perfecto aquí más vale y lentito vale tampoco hay que fliparse porque es que de hecho el robot vive lo que me mató en el fuera de cámaras me lo encontré de frente vale y ahí fue cuando se me acabó la estamina me pegó un tiraco pero algo que me lo comí con patatas y esa antena coño ahí va esta antena que es vale aquí esto vale 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 ya me acuerdo ya me acuerdo esto no me deja abrir y abrirlo así que ahora si puedo abrirlo con la ganzúa y aquí tiene que haber cositas chulas no porque el coño con ganzúa munición munición vale todo lo que sea munición bienvenido sea todo lo que sea munición bienvenido sea no voy a gastar aquí una ganzúa porque no soy tonto tampoco vamos y había aquí en la zona esta vez aquí había una puerta no o no vamos a bajar lo que tenemos que ir por aquí abajo a ver aquí está mira ahí está esto lo que está buscando esto es lo que estaba buscando a ver si puedo abrirlo ahora mantener para desbloquear escaneamos va a decir que no ya que me ha dicho que sí como 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 porque ahora sí porque ahora sí búnker de mando vesla porque ahora sí navejado y en el vídeo anterior no vale vale supongo que hay hostias este búnker este búnker tiene pinta de ser jodidamente grande yo espero que no me caiga rodando por las escaleras me dejará entrar aquí la electricidad tengo que activarla unas duchas quien coño guarda una mira de fusil vale esto es una arquilla vale una arquilla puede encontrarse en una en un baño pero una mira de fusil pues nada habrá que activar la luz y ver que hay aquí detrás que aquí tiene que haber munición vale está por ahí pero por aquí que hay no tiene que ser la otra entrada no a ver esto que es van a tener para abrir a ver es esto a ver una radio coger a ver la que están liando allí vamos a coger más cositas vale hostias esto es jodidamente grande jodidamente grande aquí tiene que haber un luz del copón hay por aquí esta es la puerta principal vale mira aquí por aquí tiene bueno aquí estaba el tío este vale 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 muy bien muy bien muy bien pues nada pues sigamos ya por lo menos sé hacia dónde lleva ese camino ahora activamos la corriente por aquí pues no hay tanto luz como yo esperaba en poder otra puerta por ahí estoy escuchando algo hay enemigos hay enemigos hay enemigos hay enemigos vale vale fuera perfecto toma por culo máquina del demonio cogemos esto poder aquí sigue cosita esto es contrabando esto es contrabando de radios mira otra contrabando de radios vale esta la abrimos botines bien vale 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 por dónde era coño que me he perdido ah vale aquí pero por aquí que hay en las estanterías estas que hay aquí tiene pinta de haber algo interesante ¿no? o no hay otra puerta que seguramente no se puede abrir porque hace falta restaurar la electricidad ¿no? sin querer eh no hago nada pues vamos a vale vamos a activar la electricidad ah coño aquí hay una cosa esta munición perfecto aquí otra la munición me va a hacer falta en cantidades ingentes eh porque voy a gastar muchísima con los robots grandes voy a gastar muchísima vale enemigo enemigo escucha alguno más no vale ya vale bien joder quita coño puto bicho me falta me falta por matar el otro vale va por culo que coño aquí y esto y esta luz de aquí vale más munición más munición por aquí esto a ver esto que es nada esto tendría que tener un sistema de seguridad vale como torretas o algo para poder para poder eh repeler a los a los intrusos pero es que no hay nada eh compensador para pistola no sé qué pistola será esa pero esta no es eh muy bien encuentra el centro de mando del búnker vale cualquier puerta derecha tengo que ver lo que hay en las puertas de arriba porque me dirá por ejemplo esta derecha que hay esto parece una central no ya no sé si esto son esto supongo que será para la presión o algo así parecido o sea la presión del agua o del gas parece un depósito de agua una filtradora o algo aquí hay algo importante no hostia me he encerrado me he encerrado a ver pero aquí hay nada eh venga vamos a vamos a seguir a ver si va a ser la primera puerta cerrada que había visto eh que se escucha se escucha como el mar no se escucha como el mar eh oh puta me enseña tu carita guapa espérate hay tres hay tres hay tres hay tres espérate hay tres coño a ver todo enséñame todo baby enséñame todo tengo aquí alguna bombona o algo aquí bombona asignar aquí aquí vale ocho al coño soltala 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 soltado no puedo lanzarla en serio que esto pesa eh vale va por culo me ha dado a mi eh pero he reventado a todas si las he reventado a todas bueno da igual tengo tengo medikit no pasa nada iba a coger iba a coger la la pistola pero al final lo que he cogido ha sido un trozo de metal con la boca vale toma por culo no me ha salido nada de que o sea la señal de estado alerta no me ha salido me ha cogido ahí desprevenido recargamos a ver recargamos uno dos hostias está super oxidada eh esto me va a petar en breve yo espero que el juego tenga un nivel de de durabilidad vale esto que es esto que es y esto que mierda hecha salida vale 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 yo me dejo la puerta abierta y que entre quien tenga que entrar que me da igual vale venga al centro de mando sin demoras sin demoras centro de mando venga que ganas tengo de subir de nivel y subirme las caminas lo digo en serio este personaje con este tío es joder si hasta yo que no hago ejercicio estoy en mejor forma que este tiene que ser ah mira hijo de puta aquí es nota ametralladora una de tres vale aquí tiene que estar todas no aquí tienen aquí a ver cuantas hay aquí vale panel de guerra aquí Tengo varias misiones Tengo varias misiones por aquí A ver, ametralladora Es esta, ¿no? Munición del 7-62, ¿no? A ver Esta tiene mejor aspecto que esta, ¿no? Vale, sí, yo creo que sí A ver, voy a quitarme Voy a quitar esto, accesorios ¿Cómo puedo quitarlo? Hostias, ¿cómo puedo quitarme el accesorio de aquí? ¿O no puedo? Vale, vale, ¿o no? A ver, a ver, a ver, a ver Acoplar Despejar espacio Vale, ya no te... Vale, así, coño, despejar espacio es Despejar espacio, vale, ya está, muy sencillo Esta la voy a guardar Y voy a coger la otra, ¿eh? A ver Armas Esta tiene dos estrellitas Así que voy a coger esta, ¿vale? Porque esta Yo creo que es la... La de esta, la... ¿Cómo se dice, hombre? Lo buena que es el arma, ¿vale? Rifle de casa Vale No Vale, he guardado Vale, he guardado la ametralladora Esto lo quito Rifle de casa lo quito He guardado la ametralladora Que de hecho la ametralladora voy a cogerla otra vez Ah, no, coño, está aquí, hijo, ¿eh? Y yo mirando para otro lado Y el subfusil El subfusil no me lo voy a llevar No me lo voy a llevar, ¿vale? Mierda, estoy tonto Punición Del 7 a 62 24, hostias Pues tampoco voy yo muy bollante, ¿eh? Tampoco voy yo muy bollante de... Demunición de esta Este rifle de casa Asignamos en el 1 Y este lo asignamos en el... Aquí Vale Accesorios de este No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Ah, sí, aquí, mira, sí 1 por 4, a ver cuál es la mejor Venga, esta misma, ¿no? Ya está Tampoco me voy a complicar la vida Este tiene aquí algo para mejorar Accesorios Ah, mira, tengo... Ah, vale, vale Porque no había puesto los silenciadores Para acá Cargado... Ah, mira, tengo hasta cargadores Mira Si a B, tres estrellas, está Esta acción desequipará el accesorio Del objeto al que está asignado Ah, vale, ¿por qué estás...? Ah, vale, porque este lo tengo yo en el otro Vale Claro, lo tengo yo en la ametralladora Vale Y ya está, ¿no? Y pistola ¿No puedo ponerme nada en la pistola? ¿En serio? No Vaya mierda de escopeta tengo, ¿eh? Pues nada, pues, vámonos A ver ¿Qué coño es eso que me marca aquí? A ver Estación de almacenamiento Baúl de recompensas de... Bueno, a ver Vale, esto es un baúl Al completar... ¡Coño, déjame el... Me cago en la leche, macho, no me ha dejado ni leerlo! ¡Hostias! No me jodas No me jodas No me jodas Mira, mochila de materiales en bruto Derrota a un rival Destruye cinco cosechadores Destruye diez garrapatas Las garrapatas son las pequeñas, ¿vale? Supongo, no sé Y tiene hasta un... O sea, este juego tiene muchísimas cosas Pero muchísimas cosas Está muy guapo Está muy guapo De hecho Tenéis que tener en cuenta que este juego Es cooperativo Y yo creo que también se puede hacer un PvP, ¿vale? O sea, espérate un segundo porque yo estoy en la mierda A ver, cinco Vale Este juego Creo que tiene también PvP Y entonces tendrá que ser una pasada, ¿vale? Voy a poner aquí Aquí voy a poner una radio, ¿eh? El seis La pone aquí arriba Muy bien Así me la quito de encima Y vamos a irnos ya Por donde hemos venido Encuentra la base naval de Y dirígete allí Yo he venido por aquí, ¿no? Sí, yo creo que he venido por aquí Sí, 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 mira, mira Hecha la puerta que no podía abrir antes Aquí tiene que haber otra arma, ¿eh? Por huevo tiene que haber otra arma Porque aquí hay una de tres, ¿eh? O sea, aquí hay tres armas Y solo he encontrado una He escuchado algo, ¿eh? Creo que aquí tiene que haber también Bazookas, ¿eh? Si no No me explico cómo cojones Voy a derrotar yo a un robot Que pesará Quince o veinte toneladas, ¿vale? Y que revienta Que da gusto Vale, salimos de aquí ya Lo mismo no lo he visto, ¿vale? Lo mismo no lo he visto El arma Las armas Las dos que me quedan ¿Por aquí qué hay? Esta zona ya la había A ver Ah, pues no Pues no Pues nada, vamos a por aquí Vamos a ir a la siguiente zona Este juego A ver Voy a ver un segundo Bunker Ah, bien, 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 bien Viajamos aquí, ¿vale? Viaje rápido Viaje rápido Ahora ya Ahora Aquí averigüé Ahora sí Hostia, pero ahora aparezco atrás Podría haberlo hecho antes Que eso es gilipollas Bueno, pues nada Seguimos con nuestro camino Pero por lo menos Ya hemos guardado aquí Era por aquí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Vale, sí, por aquí era Bien Ya hemos guardado partida Voy a poner ¡Oh! Yo he puesto aquí Una almohada En el costal En el costal En el costal Porque No veo lo incómodo que es Pegarse Horas y horas Y horas Aquí Y menos mal Menos mal que yo Bueno, menos mal, ¿no? Bueno, tiene su cosa buena De que yo no me dedico a esto Pero vamos Tu cosa buena Que Que se ganara mucha pasta Dedicándose a esto Pero vamos Yo como no gano Un pavo aquí Pues Llega un momento En el que yo Como juego para divertirme Pues digo Vale ¿Qué me compensa más? Divertirme Y aguantar el dolor este Que estoy aguantando En toda Toma, joputa ¿Dónde está? Voy a lootearlo Y me piro, ¿eh? Recargamos 118 Eh Balas De Rifle No está Nada mal No está nada mal Esto Eh Pegándole de lejos A un bípedo ¿Puedo reventarlo? No tengo ni idea, ¿eh? La base naval La A ver El problema está En que cuando llega La base naval Seguramente no se me guarde Allí el sitio Y me joda Porque en el próximo Vídeo Lo que sí voy a tener ¿Dónde está la base naval? Ah, vale Que está Para allá Y estas son Armas Aquí hay un arma, ¿eh? Aquí no creo que sea Un arma muy buena Porque es una gran Eso A ver, macho Salta ya Aquí no creo que haya Un arma guapa, ¿eh? Porque es una puñetera Granja Tampoco creo que tenga aquí Algo importante Esto si me lo llevo ¿Qué coño es esto? Unos esquí Mochilita Pintura de guerra Pintura de guerra Muy bien A los Rambo A los Rambo Este juego Quitando algunas cositas Que las podrían pulir Está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo Hostias Mira Una mina Esto es una mina, ¿eh? Voy a ver Mina terrestre Con esto voy a poder Reventar a los Vípedos, ¿eh? Aquí está el arma A ver, ¿para qué Tiene que ser el arma, ¿no? ¿No? Poder Esto es el típico Desván De un americano Estoy lleno de armas Yo creo que ya está, ¿no? A ver Vale Me quedaría por investigar A ver Ya he investigado la casa esta Eso, eso y eso Y después ya tiramos para allá Bien Más munición Vacío Me queda A ver esto ¿Esto qué coño es? Ah, esto es un Es un generador Esto es un generador Puedo entrar por aquí ¿Vale? Automotagote 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 Se llama así ¿Vale? Ya está Esta no es el arma ¿Vale? Si no hubiera salido Uno de uno Yo creo que ¿Quién coño me? Eh, eh, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene el hijo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cotilla Que eres un cotilla Apotoma Y te luteo O sea, que no tiene nada Que no tiene nada Será Será triste y pobre El robo de mierda ¿Dónde coño está aquí El puto arma? Con su puta madre Menos mal Que me trae Que me trae de vuelta ¿Dónde está el puto arma? Aquí No creo que sea El que he cogido del baúl No, porque me habría marcado Uno de uno Bueno, de igual Será por armas Sí Ya tengo un montón de armas Da igual Si Ya Mi aventura Todavía No acaba Más que empezar Así que Tendré oportunidad De coger muchas más armas De momento Tengo las armas Que me hacen falta Ametralladora O sea Eh Cuerpo a cuerpo Pistola Para los enemigos Pequeños Escopeta Para la Para las distancias cercanas Eh Ametralladora Para los robots Que se me resisten Pusil Para distancias largas Ya está Minas Para los Bípedos Ay Pero quita el agua Puta madre Vale Vale Me he comido una Como Ha ascendido Al monstruo De divix Que coño He ascendido Al monstruo O sea Yo He ascendido Al monstruo O que ha ascendido Un monstruo Te luteo A ver Va Hostias La base esta Es una puta mierda Voy a lutear Esto no puedo Hay por aquí Una nota Transcripción De una Transmisión militar Vale Supongo que esto No ¿Ves? Automat G Automat G War Automat G War Se llama esta Mira 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 Si es que me estoy Encontrando armas Por todas Peso Hostias 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 Estoy Fucket De peso Vale Fucket De peso Puedo desmontar Armas A ver Puedo desmontarlas Para ver Estas son las Que no Bueno De dos estrellas Vale De dos estrellas Lo que ha sonado El pipín Es el Es el editor Que ya ha terminado De editar Soltar objeto Vale Voy a soltar este Porque tiene solo Dos estrellas Uy Dos estrellas Una Ya no se ni contar Pero no Todavía me puedo Aguantar un poco Síndrome de diógenes Allá vamos Todavía puedo Aguantarme un poco Poder Tres ceniceros Mira Yo creo Que esto Los desarrolladores Dijeron Oye Pepe Que me sobran Dos ceniceros Vale ¿Dónde los pongo? Por lo al lado de ese Que ya que te ha puesto Nadie se va a dar cuenta Ponemos tres ceniceros Ahí Nadie se da cuenta Venga Te sobran ahí De esto ¿Cómo se dice? Bueno Cenicero Ahí está Esto que vamos Que le sobraba Al soplapolla Ahí está Perdón ¿Vale? Pero habéis hecho Un juego muy guapo Es muy guapo Perdón Es mi forma de hablar Que soy muy mal hablado Cualquier día Me van a partir la cara Cualquier día Me la parten Munición Lo que hay enemigos Más adelante Toma 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 Pues puta Lo está bien Lo sabía Que me estaba rodeando Amo Que me estaba flanqueando El cabrón Me estaba flanqueando El hijo puta ¿Eh? Mierda Más 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 Coño Pero si estoy detrás Del árbol Con tu puta Te vas a cagar Ahora Recargamos No está el hijo puta A por culo A por culo ¿Quién coño Más detectado Por aquí arriba Mandel Habéis dicho La franja Esa Vale Espérate Ah vale Coño Digo Yo aquí he matado Uno ¿Dónde está? El fusil este No sabría yo Qué decirlo Pero Creo que es la munición Tengo que cambiar La munición Para Para una munición Antiblindaje Y el casco Es que Es que yo no sé Si el casco Me protege Me protegerá algo De todos modos Cuando vaya Cuando vaya Al de esto Al Algún baúl Bueno Alguna zona segura Voy a Voy a cambiarme El aspecto Porque de hecho Tengo pinta De De actor Porno De los De los 80 Vamos Elimina Todos los enemigos De la base naval Muy bien Son 5 Uno Oh El bípedo El bípedo El bípedo El bípedo El bípedo El bípedo Coño ¿Qué Casi esto Casi Bicho Puto Bicho ¿Qué es tu puta madre? Oh puta Joder Qué rápido Es Mierda 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 De la puerta Vale 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 Mira Antipersona Mira Antipersona Mira Antipersona Ya Ya Pero Ya Del Ya ¿Dónde Vale Yo no tengo Una Asignar Asignatura Asignar Asignatura Vale Asignar A ranura Vamos Me para acá Oh puta Yo corro Es súper rápido Es jodidamente Rápido A ver Si viene Para acá Cómeme Los huevos Puto Puto Bicho Vamos 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 a probarla Hostia Qué guapo Hostia Va Súper Lento Esto Voy a fliparlo En colores Qué pasada Qué pasada A ver Qué me da Este Porque Este lo Reventó Este Está muerto Poder Qué pasada Qué pasada Me encanta Este juego Me encanta Este juego Me lo estoy pasando De escándalo De escándalo De escándalo Bicho Cabrón Puta Puto Bicho De coño Está la cucaracha Esta mierda Ya que malo Puto Puta Ven para acá Me cago en tu puta Madre Me va a matar Puto Bicho ¿En serio? Comemos Ya está Ya está Venga A tomar Espera No, no, no A tomar A tomar Por culo Vale Bien 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 Hostias Este juego Este juego Va Para directos ¿Quién coño Me está tarjeteando Desde ahí arriba Vale Vale ¿Voy a hacer explotar esto o no? Oye Me están reventando aquí Me están reventando aquí Por lo menos aquí ¿Vale? Me cubro Vale 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 Perfecto 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 Vale Aquí voy a coger mucho nivel Ni nada Aquí en las casetas estas que habrá No puedo entrar en serio Pues nada No podré entrar Yo creo que habrá 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 De esto Mejoras de cargador Porque lo ponen los En los accesorios ¿Vale? Hostias Ya voy cargadito de peso Voy cargadito como los reyes magos Cargadito de regalos Voy a ir para acá Vale Bueno Bueno pues nada Pues A ver Voy a Un segundito Voy a Recoger esto Recogemos esto Y vamos a Ir cerrando ya El vídeo ¿Hay más cosas por aquí? No ¿Verdad? Pues nada Pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy Madre mía Sudando Y no solo de la calor que hace Sino también de la tensión Este es un juegazo Que se puede pulir Sí Se puede pulir en varias cosas Como ya he dicho Tendría que tener un modo Tercera persona ¿Vale? Que no lo tiene todavía Después de tanto tiempo Hay algunas A ver Es que Ah bueno Sí El sistema de guardado Que es una auténtica basura Porque tienes que avanzar mucho Y desbloquear ciertos sitios Para poder Guardar En esa ubicación Cuando Lo más Cómodo Es bueno Lo más Lógico Es Si yo Quiero Quedarme aquí Y dejar el juego aquí Pues solo tengo que darle Aquí ¿Vale? Al menú Y poner Guardar partida ¿Vale? Eso es lo normal Pero aquí Lo han hecho todo Bueno Esa parte La han hecho mal Desde mi punto de vista ¿Vale? Yo no soy nadie Para Para decirle Cómo tienen que hacer las cosas Pero Desde mi punto de vista En esa parte La han cagado ¿Vale? La han cagado Porque tendría que ser Que tú estás en una zona Ya te cansas de jugar Porque tienes O tienes cosas que hacer Y demás ¿Vale? O no quieres seguir jugando X Le das al menú Y guardas la partida Y ya está No tienes Otra vez Que venir Desde al tomar por culo Que es aquí Hasta aquí ¿Vale? Porque es un tramo importante Es un tramo muy importante Otro castillo Llamada Auxilio ¿Vale? Y es que Hostia Yo ¿Qué? Vale Estos son misiones secundarias Ah, sí Misiones secundarias A ver Lo pon aquí Este juego Va Va a gustarme Ya que me está gustando O sea Ya me está gustando mucho Pero este juego Tengo la impresión De que me va a encantar Porque Mirad La cantidad ¿Esto qué es? Ah, el monstruo Vale, vale, vale Aquí está lo del monstruo De Divix Ude Pues nada Pues Tendremos que ir más adelante Así a ver ¿Qué es eso? Supongo Supongo que será Un Un boss Super tocho Bueno No tan tocho Porque sería el primero Que nos vayamos a encontrar Tampoco es plan De que nos ve De que nos pongan Al boss Más rotísimo Del juego El primero No tiene lógica Pero vamos Vamos a ir para allá Cuando se tercie Vale, de momento ¿No? Tenemos que conseguir Minas terrestres Y algún que otro Lanza misiles Si hay Yo supongo Yo supongo que sí Supongo que sí Porque los robots Grandes aguantan Una barbaridad Y Me están cantando Este juego Me están cantando Y mirad La cantidad De zonas gris Que estos son Son edificios Vale Lo que todavía Nos queda Que explorar Aquí Solo aquí Me encanta Y bueno Como siempre Voy diciendo Bueno En estos días Voy diciendo Que si habéis llegado Hasta aquí Pues seguramente Os habrá gustado Este vídeo Así que Os agradecería muchísimo Para el canal Que os suscribáis Comentéis Le deis a la campanita Y compartáis ¿Ya está? Fíjate que sencillo Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima